Hola amigos, hoy estamos con varios expertos de otros medios que se van a presentar, empezamos con Mario. Buenos días, mi nombre es Mario Flores, yo soy la persona encargada de comunicaciones de Spomobile, un placer estar con todos ustedes. Ok, y tenemos a Ernesto. Hola, yo soy Ernesto Herrera de Computer World Colombia. Ok, y Diego. Hola, soy Diego, editor de tecnología de Pixelco. Finalmente estoy yo, Felipe Liscano, etcétera, y hoy es Nokia Time. Básicamente estamos en la fiesta de Nokia y vamos a hablar de lo que ha pasado con la marca. Entonces, como lo decíamos anteriormente en Twitter, no es una marca lejana a la audiencia, o sea, desde hace mucho tiempo hemos visto teléfonos, los llamados Flecha, que anteriormente eran los que más duraban y eran muy, pero muy interesantes. Además, porque no solo le duraba la batería, sino resistían los golpes, el uso y el abuso del usuario, ¿no? Después vimos muchos cambios. Por ejemplo, lo compró Microsoft y ahí fue cuando empezó a caer, tuvo sistema operativo Windows, pero ahora HDMI retomó la marca y pues vemos muchos sabores de Android. No sé ustedes qué opinan. Es una de esas marcas tradicionales que nos ha acompañado durante los últimos 20, 25 años, el teléfono. Desde que inició la teléfono celular, ¿quién no recuerda el Nokia 2100 o el 1100? Por el cual empezamos todos. Total, era, mejor dicho, una de esas terminales que todo el mundo tenía que tener. Jugando Snake y con la lintera en la parte superior. Exactamente. Era increíble y resistía, era muy liviano, o sea, caía y no le pasaba nada, no se rompían las pantallas. Y la pila duraba la batería. Por lo menos ocho días con la carga. Exacto. Algo que no hemos vuelto a ver en los últimos diez años. Bueno, pero recordemos que Nokia todavía tiene flechas o future funds, o como muchas veces le llaman achas, porque el 1100 revivió hace unos años, ¿no? Fue básicamente el regreso victorioso de HDM. Y por ahí sigue, en otras latitudes, en Europa y demás, pero parece que les ha ido muy bien debido a los costos y la duración. Ahora vemos... El regreso fue genial, aunque sí fue sorprendente porque el primer anuncio fue el 1100 y todo el mundo quedó como así, o sea, esto es lo que va a presentar Nokia ahora. Y el banana, ¿no? Que era un teléfono. Y el banana, que era una maravilla de diseño, como estructura de diseño y como manejo de color, era un teléfono que verdaderamente disruptor. Con pantalla de color. Con pantalla de color. Con carcasa de color. Exacto. Bueno, y después vimos el antecesor de este. El Nokia One, ¿no? Este ya es el Nokia One Plus, que tiene una estructura rugosa, es muy versátil y se le puede cambiar la pijama, o sea, se le puede cambiar esta carcasa, como le decían antes, las pijamas. Yo me acuerdo que había uno un poco más gordito, abultado, que de hace un tiempo, en donde básicamente existían solo flechas, pero esa era una personalización increíble. ¿En los vestiditos? En los vestiditos. La conclusión es que los equipos de Nokia siempre fueron buenos. Ellos tuvieron una crisis de software y específicamente de sistemas operativos, porque a ellos con Zimbia no le estaba yendo bien y apostaron a Windows y les fue muy mal. Pero inclusive los equipos con Windows, el problema era el tema de las apps, pero los equipos eran muy buenos. Nunca tuvimos problemas de calidad en cuanto a equipos por parte de Nokia. Siempre el problema estuvo en el software. Y en la comercialización. Pero yo pongo otro punto. El otro problema grave fue la gran variedad de equipos que tenían, porque encontrábamos terminales enfocados a escuchar música, a jugar videojuegos o a mantener trabajo profesional. Tenían no sé cuántas versiones de teléfono al tiempo en el mercado. De acuerdo. Pero eran exitosos con casi todas. A Motorola le pasaba lo contrario. Motorola en la época de pre-Google. Tenían llenos de equipos. Uno iba a Estados Unidos y había un montón de equipos y no vendían nada. Cuando se pasaron, cuando los compró Google, ellos se enfocaron. Primero sacaron el Moto X. Después desarrollaron la gama media. Incursionaron un poco en la gama baja. Y bueno, ahora vemos lo que es Motorola, cómo cambió desde esa época. ¿Ustedes se acuerdan? No era la época del D1. Total. En donde tampoco eran siquiera equipos malos, pero no se vendían. No resultaban atractivos. No tenían ese factor wow que hacían que el usuario lo comprara. Ahora, la pregunta es ¿qué está pasando con Nokia? Porque yo veo que han tenido un regreso triunfal, ¿no, Ernesto? De hecho, usted tiene uno ahí. Tiene el Ferrari. Tiene uno de los humanos en estos momentos que es el 7.1. Es el, por así decirlo, es como la joya de la corona de la marca en estos momentos, por lo menos en nuestro mercado, ya que las versiones superiores, que son el 8 y el PureView, nunca llegaron a nuestro país. Este terminal es un terminal de aproximadamente 800 mil pesos, 799 mil pesos. Y viene con 3 gigas de memoria RAM y con 64 de memoria interna. Lo cual lo convierte prácticamente en un equipo de gama alta, o en lo que hubiera sido un gama alta hace un par de años. Prestaciones maravillosas. Acabados increíbles, como su hermano menor en 6.2. Sí, vidrio. La sensación en la mano es muy cómoda. Muy, muy finos los acabados, muy bien pensados, todos los detalles. Y las prestaciones de velocidad. Ahora, y que... De hecho, que tenga un 3.1 funciona rapidísimo. Total. Y ahora que hablamos de prestaciones, inclusive un hermano más nuevo, ¿sí? Vendría siendo como el primo, el 4.2, que tiene inclusive un botón dedicado a Google Assistant y viene con algo que realmente democratiza la tecnología. IoT. En un botón... ¿Tiene con gadgets tradicionales de IoT de regalo en este momento? Exactamente. No solo es este, también hay enchufes, pero es una cosa muy chévere porque ¿cuándo antes la gama media tenía acceso a este tipo de dispositivos de Internet de las cosas? Creo que en nuestro país nunca. No. Hay marcas en colombianas, en particular una marca de Medellín, que está incursionando en producir sus propios elementos de IoT. Ok. Es Kali. Ok. Kali está produciendo, tiene una línea particular de productos de IoT y son compatibles con Google Assistant. Ok. Porque eso es muy importante, ¿no? Que básicamente tengan estándares de compatibilidad como Segway o ZipB para que no sea un ecosistema cerrado. Pero bueno, algo que vimos y creo que todos lo sufrimos en el día a día es que la gente no entiende la diferencia entre el Android Go y el Android One y, como diría Ernesto, el Android normal. ¿Cierto? Entonces, el Android Go es el de entrada. Es ese sabor que cada fabricante tiene que coger de Google y lanzar sus propias actualizaciones. Es lo básico para los teléfonos de gama de entrada con pocas prestaciones y hardware muy modesto. El One, que garantiza básicamente las actualizaciones por dos años o más porque las saca directamente Google, ya no depende del fabricante, y nos da actualizaciones de seguridad y, básicamente, el sistema operativo. Lo que anteriormente llamábamos los sabores de Android. Y ahora el Android completo, ¿no? Quiere ser que tienen los teléfonos de una gama media y alta. Pero además de esto hay un problema gravísimo que son los programas. Ya. Nosotros estamos en el día a día viendo todo lo que pasa en tecnología, muchas veces nos perdemos en lo mismo. Hay versiones de programas light y hay versiones de programas normales. De acuerdo. ¿Qué pueden llegar a confundir a la gente? ¿Qué piensan Mario y Diego? Bueno, la versión Go, las aplicaciones que vienen con Android Go se pueden probar. Es decir, si uno quiere, no sé, usar un app que usa esporádicamente y no quiere así como instalar la versión completa y una que le consuma menos recursos, puede probar alguna de las Go. Mi experiencia con los equipos con Android Go, la verdad es que no fue buena. Justamente el año pasado me prestaron uno y me fui de viaje. Y uno cuando está de viaje, si no tiene plan de datos, compra un chip, una SIM card, pero siempre es limitado, no tiene los datos que uno tiene en donde vive. Y a mí la verdad es que la experiencia con el Android Go no fue tan buena. Sobre todo, por ejemplo, la experiencia de usar Google Maps en un lugar que uno no conoce la precisión del GPS y eso yo la verdad es que me perdí todas las veces. Le quise dar una oportunidad, lo quise usar en una condición real y la verdad es que no me sirvió. Y por ejemplo, no sé, hay equipos muy buenos, así, equipos económicos que no vienen con Android Go y creo que no, en este momento creo que no conozco, por lo menos yo, un equipo que justifique conseguir comprar un Android Go. Bueno, hay que aclarar un tema de Android Go, tal como lo decía Diego, y es que muchas de las aplicaciones son el equivalente a una vista web, lo que en desarrollo se llama un web view. Por eso son by light y no ocupan mucho espacio. Entonces, aunque la experiencia es interesante, claramente es más limitada que cuando hablamos de Android One. Una cosa más que quiero comentarles, es interesante, hay veces que la calidad de la pantalla de los equipos Go no es tan buena, pero por ejemplo, uno toma fotos con las cámaras de esos equipos y parecen unas fotos de las cámaras de los Future Phone de hace 10 años, las primeras. Sin embargo, cuando uno las pasa al computador se ven bien y es porque la cámara tiene más calidad que la pantalla de esos equipos. Bueno, pero pregunta así rápida y concisa. Mario, ¿qué esperas de Nokia en el NIFA? Bueno, conocer lo que es el Nokia 7.2, que es ahorita como que el próximo lanzamiento con el nuevo sistema de cámaras, que sigan adoptando por lo que es Android One, por las actualizaciones. Estos teléfonos te permiten disfrutar de una experiencia de dos, tres años. Son dos años de actualización de software, tres años de parches de seguridad. Tienes un teléfono que mínimo te va a durar tres años. Si Nokia sigue así, pues excelente, porque ya está en la segunda, tercera generación y lo están haciendo muy bien. Perfecto. Y Ernesto, ¿qué espera? Yo espero, por un lado, que mantengan la calidad costo-beneficio, que mantengan buenos acabados y la tendencia de todas las marcas en este momento de empezar a lanzar terminales con 5G. Ya que es lo que está llegando a la vanguardia y lo que los puede mantener en este tope a la hora en el que están en este momento. Ok. ¿Y Diego, qué espera? Bueno, yo simplemente espero, creo que van por el buen camino, creo que sigan así. Los equipos que están sacando me recuerdan a los Nokias, porque tienen un diseño bien bonito. Desde que volvieron a sacar equipos con Android es la primera vez que me empiezan a resultar interesantes y los tengo como una opción. Y yo creo que tal vez es interesante lo que dice Ernesto del 5G, porque sí, en equipos gamas altas, a pesar de que ni siquiera en Estados Unidos existe una gran cobertura 5G, están sacando como el factor diferenciador del gama alta al 5G. Y ahí por ahí Nokia puede llegar a tener algún beneficio, porque recordemos que Nokia también fabrica de esos equipos 5G. Y tal vez no tengan una cuota de mercado como la que tiene Huawei y otros, pero ellos, el principal negocio, o por el motivo por el cual Nokia no desapareció, después que casi desaparecieron de la industria de los teléfonos celulares, fue por toda la infraestructura de redes que ellos fabrican y venden. Así que por ahí podemos ver algo interesante. Bueno, en mi caso yo espero fotografía computacional a nivel de las cámaras, porque aunque son buenas, pues creo que podrían ser mejores. Y también que sigamos teniendo actualizaciones de seguridad y de sistema operativo, porque eso hace que el rendimiento se dispare en los teléfonos. Bueno, creo que hemos llegado al final y les agradezco mucho. Espero que nos sigan en Twitter a todos para que sigamos esta conversación con la audiencia. Gracias a todos por estar acá. Hasta luego. Bueno, feliz día.